Es mi segunda vez con amigos pero es mi primera vez en Costa Rica y vine porque realmente me gusta mucho estar en Latinoamérica, en Centroamérica porque pues la gente y los costumbres culturales solo son, no es decir que mejor en los Estados Unidos pero hay una diferente vibra y solo me encanta estar con gente de aquí y todo la, como decirlo de... ¿Le gusta compartir con ellos? Sí, sí, ese intercambio cultural solo me encanta, entonces lo hice una vez y solo fue por dos semanas, entonces lo tenía que hacer otra vez solo para regresar. Sí, sí es mi primera vez participando en amigos. ¿Y qué le parece? ¿Por qué tomar esa experiencia? Porque cuando yo aprendí de amigos, lo aprendí en la escuela y me di cuenta que amigos es un programa donde llevan a estudiantes como yo a diferentes partes de Latinoamérica para aprender sobre la cultura de Latinoamérica y me fascinó la idea y dije, bueno pues quiero tratarlo. Estos son dos de los 120 jóvenes estadounidenses que este año participan en el programa Amigos de las Américas y que estarán en Pérez de León durante dos meses, el primer grupo de unos 60 muchachos llegó la semana anterior y en un mes llegará el segundo, cada grupo estará un mes en el cantón en familias que lo reciben en más de las 20 comunidades anfitrionas, donde estarán haciendo trabajo comunitario en diferentes proyectos locales. Realmente es una experiencia muy buena porque el intercambio cultural y no solo eso, de ayudar a ellos también y ayudar un poco con lo que es casa y dar un granito de arena a nosotros también, entonces es una experiencia muy buena. ¿Y el aprendizaje me imagino? Claro que sí, el aprendizaje es una de las cosas que más importa. Bueno, llevamos más o menos cuatro años de recibir jóvenes, yo como miembro, cabeza de una familia siempre me ha gustado que mis hijos compartan con otras culturas, aprenden muchísimo, se aprenden a desenvolver un poco mejor en las comunidades, el compartir entre jóvenes ha sido excelente, se ve realmente el provecho que el intercambio culturas trae, igual en las comunidades los pequeños proyectitos que se logran han sido de mucho beneficio en la comunidad y yo estoy contento, feliz de poderlos recibir en mi casa y si en otros años puedo colaborar, con mucho gusto también lo hago. En este 2019 la cantidad de voluntarios extranjeros incrementó. Que son dos bloques, entonces ahorita recibimos 59, pero en cuatro semanas básicamente vamos a recibir 60, entonces en total son como entre 119 y 120 por ahí. Bueno, ¿y ha incrementado significativamente? Sí, el año pasado apenas teníamos 40 y ahorita tenemos las comunidades, crecieron, trabajamos con 20, ahora estamos trabajando con 26, 24 por ahí, y los voluntarios crecieron 20, entonces tenemos 20 voluntarios extra en comparación del año pasado. Bueno, parte del proyecto de Amigos Pérez Celedón propiamente consiste en el cual durante dos meses vienen dos grupos de voluntarios, en un mes cada grupo, en el cual se dividen estratégicamente durante una semana en capacitación, dos semanas en comunidades haciendo un microproyecto que traen un fondo económico para realizarlo junto a las comunidades y los jóvenes líderes comunales en este caso. Y la última semana se van a parques nacionales propiamente durante siete días a realizar un trabajo voluntariado, en el cual no solamente es el trabajo voluntariado, sino que también gran parte es temas de educación, medio ambiente y prevención, en este caso básicamente este es el rol que se cumple con este proyecto durante los dos meses que se está llevando a cabo aquí en Pérez Celedón. Como parte de la labor, esos jóvenes estadounidenses junto a jóvenes del Cantón participarán también en labores voluntarias en diferentes parques nacionales. Son el Parque Nacional La Cangreja, que está ubicado en Puriscal, el Parque Nacional Marina Ballena, en Uvita, y el Parque Internacional Amistad, que estaremos trabajando en dos sedes de él, que sería la Estación Biológica Altamira, en Zambito, y la Reserva Forestal Río Macho, acá en Villamilz. Entonces, bueno, estos son los cuatro lugares que estaremos asistiendo, un total de 40 jóvenes por cada acampamento, en el cual son mitad extranjeros y mitad nacionales. Así que durante los próximos dos meses habrá en diferentes comunidades de Pérez Celedón jóvenes extranjeros, apoyando en diferentes proyectos.